Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despiertes sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Creer que vale mi vida Un hogar al cual por siempre Volveré Volveré Amor Por siempre tú Mi poder, mi poder A través de lo peor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi cielo azul Mi gran amor aún por siempre Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún por siempre tú Mi luz, mi amor aún por siempre tú Mi luz, mi amor aún por siempre tú Mi luz, mi amor aún por siempre tú